Y vamos en vivo con nuestra unidad móvil hasta Cochabamba con nuestro compañero Marcelo Bentrán, porque la gente continúa reuniendo ayuda para los damnificados de La Paz. Se ha trabajado constantemente durante todo el fin de semana, es por ello que tenemos que mostrar y aparte de la ayuda que se tiene acá en instalaciones del Cine Capital. Un saludo para todo el país, los cochabambinos solidarios se están manifestando, ya tenemos para llenar un vehículo completo, es decir, un camión que estará siendo trasladado seguramente en las siguientes horas hacia la ciudad de La Paz, para todas las familias damnificadas. Buenas tardes, un saludo desde Cochabamba. Aquí en Cochabamba estamos mostrando de verdad una gran solidaridad, ya nos falta poco para llenar un camión, estamos en las últimas horas para reunir, estamos pidiendo a todas las autoridades, instituciones de Cochabamba y en el país, en las instituciones, que se sumen a los puntos de acopio. La Paz nos necesita, ahora estamos con el corazón realmente contento también por esta gran cantidad de víveres, sobre todo lo que se necesita para la ciudad de La Paz. Bien, perfecto, ahí tenemos entonces todos los detalles. Ya vamos a ver la manera de llevar todo esto que se está recaudando en estos días muy importantes, durante todo el fin de semana hemos trabajado constantemente acá desde este punto de acopio, donde han llegado gran cantidad de ropa, por ejemplo, también alimentos que estarán llegando directamente hacia nuestros hermanos paseños que no la están pasando nada bien.